¿Cuál creéis que es el principal motivo por el cual Rajoy debe dimitir? Principal motivo, solo uno. Primero por su incompetencia frente a la crisis económica, segundo por la política antisocial que están llevando a cabo, y tercero porque han cobrado sobre sueldos. ¿Con qué autoridad moral pueden dirigirse a los ciudadanos diciendo que paguemos impuestos? La ley que está intentando hacer verte es horrible totalmente, no hay ningún aspecto positivo, se están cargando lo poco que quedaba bueno. La educación no se puede recortar ni privatizar, eso es imposible, es demencial. Él tiene que tomar esas decisiones porque sí, él no tiene el poder para gobernar, pues de que está ahí de pelele, porque yo creo que cuando un gobierno está bajo los intereses de la troika y no los de su pueblo tiene que dimitir, es ilegítimo. Nos endeudan con intereses cada vez más altos, llegará un momento, como ocurrió en Ocabador, que el dinero que entraba de los rescates salía para pagar solo los intereses, y eso es una deuda ilegítima, que no hay por qué pagarla. El trabajo, yo vengo a buscar trabajo ahora mismo, o sea que nos dé trabajo a España. Estábamos en el PSOE hasta aquí también, pero lo que han hecho ha sido, todo el país está en contra de ellos y yo por mí, que se vayan ya. En definitiva lo que está propiciando es una carnicería social única y exclusivamente para seguir privilegiando a las élites económicas, a la banca y a los mercados. A partir de ahora vamos a recoger esa firma y no establecemos límites en eso. Queremos incluso implicar a colectivos políticos y a otras organizaciones a que hacer de esto una verdadera marea, que se levante de abajo arriba. Todos los compañeros nos han hecho llegar que cada vez que ponen una mesa desborda las expectativas. Y a toda la gente de Izquierda Unida, personalmente, les he dicho que efectivamente, hoy la gente está mucho más delante a veces que nosotros, y que tenemos que tener confianza en el pueblo, porque es el pueblo el que en este momento está marcando, yo pienso, el horizonte de la derrota del Partido Popular. Le estamos pidiendo la dimisión al gobierno porque está gobernando en estafa electoral. Es decir, Rajoy se presentó con un programa electoral y está aplicando un programa radicalmente distinto. Y la segunda razón, y es una razón importante y fundamental para nosotros, es que Rajoy tiene un problema muy serio en este momento con el señor Bárcenaar de una posible financiación ilegal del Partido Popular. Por tanto, si es cierto que se han producido los donativos que se conocen, si es cierto que puede haber habido concesiones de obras o servicios en las instituciones que gobierna el Partido Popular, precisamente a cambio de esos posibles donativos, diríamos que el Partido Popular puede haber ganado las elecciones también con fondos ilegales y, por tanto, de manera ilegal. Vamos a continuar insistiendo en que Rajoy debe dimitir por todas esas razones y debe poner, repito, su cargo a disposición, dimitir, disolver las cámaras y convocar elecciones generales. Y, por tanto, de manera ilegales y, por tanto, de manera ilegal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!